M.U.Y. Buenas noches. Partidazo decisivo por la Liga Este Derby madrileño en el Santiago Bernabéu. Si el Real Madrid gana, el golpe al campeonato es casi definitivo. Si el Atlético se lleva los tres puntos en su visita al Coliseo Blanco, resurge en su intento por revalidad el título de campeón. Así están las cosas en la jornada 17, en un domingo de deporte que está siendo espectacular y que va a poner la guinda definitiva en la castellana con este partidazo en el que hay muchísimo en juego. En el Real Madrid estará Karim Benzema. Después de lesionarse en Anoeta y de causar baja ante el Inter en Champions, el delantero francés volverá a ser el capitán del equipo blanco y su faro sobre el césped. No se espera que Ancelotti cambie su plan ni un milímetro y la única duda, como casi siempre últimamente, será conocer quién es el ocupante del extremo derecho. Rodrigo, Asensio o un sorprendente Valverde serían las opciones del técnico italiano para completar su once. También está en la convocatoria Gareth Bale, de quien dijo Carleto que está listo y que tiene la motivación para jugar. Por parte rojiblanca Simeone llega con bajas importantes a Chamartín y no podrá contar ni con Savic ni con Jiménez en defensa. Pero recupera a Luis Suárez en ataque, un plus para partidos de colmillo y en los que se requiere la experiencia que al uruguayo le sobra. No quiere el Cholo, después del subidón de Champions en Oporto, que el Madrid se escape demasiado en Liga. Y un triunfo en el campo del vecino esta noche serviría para redondear la semana y para coger un tremendo impulso de cara a los próximos meses de competición. Enseguida tenemos onces, enseguida tenemos programa especial para analizar el derbi. Seguimos contigo en marca en un domingo tremendo para el deporte y no te vamos a abandonar hasta que te vayas a la cama. ARRRRRR Arrancamos.